Hoy es domingo, esto es Documentos TV y soy Pedro Ariquicia. Muy buenas noches a todos. Hoy aquí en Documentos TV les propongo una historia conmovedora e inolvidable, con un plus añadido. Tiene en su haber el Oscar al mejor documental corto de este año. Un documental que despliega ante nosotros los rostros, las voces de las decenas de miles de niños que viven en las calles de Moscú. Algunos tienen apenas cinco años, casi ninguno llegará a cumplir los quince. Duermen en las estaciones del metro, en los huecos de las escaleras, entre las tuberías del suministro de agua caliente y en las alcantarillas. Viven al margen de una sociedad que se ha precipitado sin control hacia el capitalismo. Cuando vas a algún lado o estás sentado pidiendo, se te acerca un hombre y te dice, ven conmigo a mi casa, te podrás duchar y te daré comida. Te doy dinero y tú harás algo por mí. Yo digo que sí, pero siempre tienes miedo, incluso cuando ya te has ido con él un millón de veces. Da igual, sigues teniendo miedo. Puedes acabar muerto. Siempre tienes miedo a acabar muerto. Los niños de la estación Leningrasky, dirigido por dos cineastas polacos, Ana Polak y Andrei Zelinsky. Oscar al mejor documental corto dentro de un momento, tras la obligada pausa para anuncios y promociones. Los niños de la estación Leningrasky, un documental conmovedor e inolvidable. No se lo pierdan. Según la sociedad de beneficencia de la infancia rusa, cada año unos 100.000 menores escapan de unos hogares destrozados por la pobreza, el alcohol y la violencia para quedar abandonados a su suerte en las calles de Moscú. Cuando se rodó este documental, según datos oficiales, vivían en las calles y en las estaciones de la capital rusa cerca de 30.000 niños y niñas. Dirigido por dos cineastas polacos, Ana Polak y Andrei Zelinsky, Los niños de la estación Leningrasky, narra el día a día en la vida de un grupo de niños que pasan sus días y sus noches en los alrededores de la estación Leningrasky en Moscú. Abandonados por unos padres generalmente alcohólicos, los chicos se ven obligados a mendigar o a cometer pequeños hurtos para sobrevivir, muchas veces a base de alcohol o pegamento, al crudo invierno moscovita. Algunos se prostituyen, otros caen en las redes de pederastas. Muchos prefieren una vida en la calle a una experiencia aún peor vivida en su propio hogar. Mendigan, juegan, inhalan pegamento, rebuscan en la basura, beben vodka y echan de menos a sus madres. Sus reflexiones sobre la vida son tan inocentes como corresponde a su edad. Sueñan con tener una educación, pero lo que les espera es el hambre, el sida, los golpes de la policía, la violación y la muerte en la calle. Con ustedes el Oscar al mejor documental corto de este año, Los niños de la estación Leningrasky. ¡Suscríbete! 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 Tengo 11 años. Vivo en Moscú, en la estación Leninkraski. Mi madrastra me echó de casa. Me llamo Roma. Tengo 12 años. Me escapé de casa porque mis padres bebían vodka todo el rato y me pegaban. Me hubiera gustado que no bebieran vodka. Bebían cuando estaban de fiesta. Una vez que mi padre me pegó mucho, le di dos puñaladas con un cuchillo en la tripa. Cuando tenía dos años, mi padre no me reconocía como hijo suyo, así que me dejaron en un orfanato. En el orfanato, la verdad es que nunca vi a mi padre. Vino a casa en coche. A casa de mamá. Le dio dinero. Yo pregunté, ¿quién es ese? Al principio, mi madre no dijo nada. Luego me llevó a un lado y me lo dijo. Le grité, papá. Y él me contestó, no te conozco. Tú no eres mi hijo. ¡Gracias! Voy por ahí. Pido dinero. No me gusta robar carteras. A veces vienen los mayores y se lo llevan todo. Cuando pides con un perro o con un gatito, la gente sabe que tienes que comer tú y darle de comer a él. Así que te dan más dinero. Cuando tenía 11 años, me violaron. Me fui de casa. Pagaron a mi madre para que no lo denunciara. Estaba con mi amiga Liuda. A ella le dieron cinco cuchilladas en la espalda. A mí no me hicieron eso, pero estuve seis días en la UBI. Y ya estuvo todavía más tiempo. Estábamos inconscientes. ¿Qué hicieron con nosotras? No me acuerdo. No tengo ni idea. Y después de aquello, mi madre se hizo drogadicta. Yo odiaba todo eso, así que me fui. Encontré unos papeles que decían que me dejó en un hospicio cuando tenía tres meses. La luna, la la luna, la la la, la la la. La la la, la la la, la la la. Encontré unos papeles que decían que me dejó en un papeles. Y no se escuchan un papeles que decían que me dejó en un papeles que decían que me dejó. ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! Y los niños terminan siendo igual que ellas cuando eran pequeñas. Las chicas no tienen dinero, así que se venden ellas mismas a los hombres. Se van con ellos, ganan dinero, se las llevan a sus casas, les dan de comer y de beber y se las tiran. Los chicos también lo hacen. Se me acercó un nombre, pero yo no quería ir con él a ningún sitio. Me prometía muchas cosas y yo luego lo pensé y me di cuenta de que eso estaba mal. Normalmente la gente buena no promete las cosas que prometía él. Venga, te doy 500 pavos y nos vamos a mi casa. No me fui con él. Quería que me acostara con él y que viéramos unos vídeos en su casa. Y luego hacerme fotos desnuda. Los que se van con los pederastas se arrepienten enseguida porque cogen la sífilis o el sida. Cuando vas a algún lado o estás sentado pidiendo, se te acerca un hombre y te dice, ven conmigo a mi casa, te podrás duchar y te daré comida. Te doy dinero y tú harás algo por mí. Yo digo que sí, pero siempre tienes miedo. Incluso cuando ya te has ido con él un millón de veces. Da igual, sigas teniendo miedo. Puedes acabar muerto. Siempre tienes miedo a acabar muerto. No, 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 no. Seriosa, Roma y Esvieta viven en las callerías todo el otoño y todo el invierno. Me paso el día dando vueltas por ahí. Normalmente nos levantamos. Lo primero que hago es fumar. Después comemos. Estamos por aquí hasta la una o las dos de la tarde y luego nos levantamos. Se puede hacer el tonto, jugar, correr. Seriosa y yo nos hemos comprado dos cochecitos. Nos han costado 200 rublos. Jugamos con ellos por todas partes. Hola, soy seriosa. Un tirado. No hay un tirado mejor que yo. Soy el mejor. Nadie tiene unas manos como estas. Es la crema Super Ballet en gel. Ni vea for men. Ni vea for men. Ni vea for men. ¡Ni vea for men! Y ya dejo para muy, para muy, para muy, para muy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdona. Déjame, déjame en paz. Me has dado en la herida. Perdona, yo no te quería dar en la herida. Me mareo. Tengo una brecha. Seriosa, perdona. No puedo. Me da vueltas la cabeza. No estoy enfadado contigo. Es que me da vueltas la cabeza. No puedo. Me mareo. Vete. Veo todo negro. Veo todo negro. Aquí está. Esta es mi casa. Vivo aquí desde hace un año y medio. La estación Kursky. Mi casa. No quiero vivir en una casa. Se está mejor en libertad que encerrado en una jaula. Mira, siempre tengo ganas de ir a algún sitio. Ver Moscú. Conocer Moscú. En Moscú puedes comer de todo. Puedes beber 7up, Pepsi, Coca-Cola y Mirinda. Paseas, compras chocolate, Monti, Snickers, Twix. Twix, Twix. Paseas, 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 Paseas. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Esto es pegamento. Para nosotros esto es cola. ¿Qué es eso? Es que es Vadim. Es que es Vadim. Lo que necesitamos es calor, comida, dinero y nada más. Y cola. Y cola. Cuando empiezas con el pegamento ya está. Te engancha, te engancha y no puedes pasar ni un día sin él. Si te cae algo de dinero, 500 rublos, pues Vadim se fue y se compró unas zapatillas nuevas. Se compró unos vaqueros nuevos. Y yo, yo tenía más dinero que él, pero da igual. Me zampo algo y me voy a comprar pegamento. Jamo y me voy a por pegamento. Lo aspiré todo y me entró hambre. Me fui, compré vodka y algo más. Así que el dinero vuela con el pegamento ese. Vuela con esa mierda. Los chicos se encontraron en un tren media botella de disolvente. Lo probaron y dijeron, esto es mejor que la gasolina, pruébalo. Las dos primeras semanas decía, no quiero, no lo voy a probar. Después, lo probé. Me gustó y así empecé. Así es la vida de un vagabundo. La culpa es de la estación. Llegué a la estación y enseguida me enseñaron todo. Empecé a aspirar pegamento. Me lo enseñaron todo. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que puedan vivir todos allí. La mitad quiere vivir normal en orfanatos. Comer bien. Dormir en una cama blanda con sábanas limpias. Tendrían que hacer los orfanatos más rápido. Allí tendrían que tener cosas interesantes para que los niños quisieran ir y se olvidaran de la estación. Para que puedan desengancharse de la estación e irse al orfanato. Para que puedan ser gente normal, que tiene relaciones normales. Algo que les atraiga. Yo estuve en un orfanato, en Nidnitnobgorad. Allí los cuidadores son muy malos. Siempre te están pegando. Haces algo, rompes algo, gritas a alguien y te empiezan a pegar. En la estación la policía te pega. Si te cogen, te pegan. A mí me pegaron. Primero me echaron agua, luego limonada y cerveza. Más tarde me pegaron con un cinturón, así que yo les llamo matones. Te meten en un rincón, te pegan y te patean. Cuando te pegan, a veces dejan que te vayas y otras veces te llevan con ellos. Un chaval tenía pegamento y un policía fue corriendo a por él. Le sacó el tubo de pegamento del bolsillo y se lo echó por la cabeza. ¡Que te den por el culo! ¡Te mato! ¡Suscríbete al canal! Los mayores son gente buena. Vienen y nos ayudan. Nos dan dinero. Pero claro, ya quedan pocas personas buenas. ¿Qué haces? ¡Déjale tranquilo! ¡Cabrón! ¡Déjale tranquilo! 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 No, 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 no. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos. En la estación, en la estación sobrevives mientras eres joven. Vas, vienes, estás bien. Y cuando te hagas mayor, ¿dónde vas? Te mueres como un tirado. Beber vodka y estar tirado. ¡Eh, tú! ¡Puta vagabunda! ¿Quién coño eres? Si te pillo, te mato, puta. No me toques. Porque apestan, no le gustan a nadie. ¡Cállate! Le hemos pegado un par de veces con una botella. Le salía sangre de la cabeza. Le quitamos la ropa, los zapatos y los calcetines. ¡Vete! ¡Dame mi dinero! ¡Imbécil! ¿Qué haces aquí grabando? Los vagabundos suelen llevar un gorro de piel. Les metimos dentro una botella y unos petardos. Se lo pusimos en la cabeza y explotó. Y se quedó calvo. Se lo pusimos en el barco. estación Kurski. Le violaron y le estrangularon con una cuerda. Nos cogió la policía, nos llevaron al departamento de menores y después a la comisaría de Basman. Empezaron a pegarnos. A mí me pusieron una bolsa en la cabeza y me pegaron con una porra. A los chicos que quedaron, Timur y Mulin, también les pegaron mucho. Nos interrogaron sobre quién había estado antes con él y quién estuvo el último con él. Dije que le había matado yo. Muslim dijo que había sido él, Timur que él. Durante dos días cada uno nos acusamos a nosotros mismos. Escribieron algo en unos papeles y nosotros lo firmamos. Empezaron a hacer careos entre nosotros y vieron que yo ni siquiera había estado en el lugar del crimen. Ni siquiera sabía dónde había sido. Ellos sabían que no fuimos nosotros. Tenían que encontrar un culpable. Ese es el trabajo del fiscal. Encontrar un culpable. Tenían que acerrar el caso. Nadie sabe cómo fue el asesinato. Yo ya no me creo nada. Estoy segura de que la justicia no existe. Me siento aquí sola y pienso en ello. Puede que sea así siempre. Nos persiguen y nos pegan. A veces matan. Todo es... bueno, lo normal. ¡Takú, pata! ¡Vam ispá! ¡Vamña a tus años! harás질 a ti ADMIO! Toma. ¡Vamña a ti! Toma. 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 Orfe atrasle deopoly Toma. sector atrascuma. Toma. 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 Cuando me río, en realidad por dentro no me estoy riendo. Porque mi madre no está a mi lado. Senaya, la ciudad está como vacía. Les llamé por teléfono, pero no hablé. Solo quería oír su voz. Escuché su voz y colgué. Cuando llegué a Moscú pensaba que iba a estar en un orfanato normal, que iba a poder ir al colegio. Aquí aprendí a fumar, a beber cerveza. Eso es todo lo que me ha enseñado Moscú. Me han robado el carnet de identidad y no me puedo marchar. Quiero ir a casa con mi madre. Quiero verla. Siempre cuando me voy a dormir digo... Buenas noches, mamá. Aunque ella no esté cerca. Soñé con mi madre cuando me fui. Después estuve pensando en ello e hice una canción. Como es difícil de vivir sola no bella enamorada. Queda... No, 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 no. Todo se mueve. Quiero volar, quiero volar, quiero volar, volar. Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no os habréis ahogado en vodka? Quita las manos de ahí. Se ha ido por vuestra culpa. Era una buena chica, tranquila, guapa. Puede que se fuera a su destino. La verdad es que no ha visto casi nada en la vida. Me da mucha pena. Le puede pasar a cualquiera. En cualquier minuto, en cualquier segundo. Ya no se la puede traer otra vez, ¿verdad? Lo que pasó, pasó. Era tan pequeña. ¿Cuántos años tenía? Y ya ha dejado este mundo. Que Dios la juzgue. La culpa la tienen sus padres, porque bebían. Solo se encontraban bien cuando estaban borrachos. ¿Y su hija? ¿Qué le estará pasando? Moscú es una ciudad grande. ¿Qué le habrá pasado? Cuando se emborrachan, se olvidan del resto del mundo. De sus hijos, de todo. Solo les importa el vodka. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Tania. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios cree en la gente. Él ayuda a todo el mundo. Él quiere a todo el mundo, incluso a las personas malas. No solo a los rusos, quiere hasta a los chechenos. Pero sobre todo, quiere a los niños. No solo a los rusos. Los niños de la estación en Ingrasqui. Oscar al mejor documental corto de este año. En su próxima cita con documentos TV, otro documental con premio. La ninfa de oro al mejor documental de actualidad del Festival de Monte Carlo 2004. Un documento excepcional muestra las entrañas del fundamentalismo islámico. No tenemos la menor intención de rendirnos ante el gran Satán. Muerte a Estados Unidos. El adoctrinamiento de los niños. De las mujeres. El hombre tiene más derechos que la mujer. La búsqueda del martirio. Frente a posturas radicales, otros musulmanes mantienen una interpretación distinta del Corán. Los fanáticos religiosos son los culpables del entorpecimiento de nuestra educación, de nuestra falta de libertad, de nuestra oposición. En Documentos TV, en el nombre de Allah. En el nombre de Allah se introduce los reductos más recónditos del islamismo radical para escuchar las voces de quienes desean sacrificarse a sí mismos en el nombre de Dios. El documental presenta escenas jamás filmadas de seguidores de Al-Qaeda en Pakistán. Mujeres que enseñan a niñas en las madrasas y chiitas que se azotan y se cortan hasta sangrar en la fiesta religiosa de la Asura. En el nombre de Allah permite entrever cómo es el mundo de los extremistas musulmanes en Afganistán, Pakistán, Líbano y los territorios palestinos y accede a comunidades fundamentalistas normalmente cerradas a los occidentales. En el nombre de Allah, Ninfa de Oro, al mejor documental de actualidad del Festival de Monte Carlo 2004, la próxima semana aquí en La 2, en Documentos TV. Les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!